... El Enoche tiene más información y ahora con la frenética actividad del día en el Consejo Municipal. Sí, que acabo de aprobarse esta iniciativa que conocíamos en la jornada de ayer, Almudena trae los detalles. Se trata de la primera agencia municipal contra el lavado de activos. Va a ser la primera ciudad, Rosario, que va a contar con este tipo de agencia. Se aprobó después de más de tres horas de debate en el Consejo. Se aprobó por unanimidad con algunas objeciones del peronismo, sobre todo en la manera de implementarlo en la dependencia, porque esto va a depender del intendente y del personal municipal. Una cosa que se preguntaban desde el frente de todos es quién controla, quién controla. Eran algunas de las objeciones que votaron en contra, pero salió por unanimidad. Es decir, todos los bloques trabajaron en ese texto conjunto, que es la ordenanza que se aprobó en el día de hoy. Tres horas en las que se habló de muchos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con el narcotráfico. A pesar de que esta agencia va a trabajar, no investigando, sino con un sistema de alerta, cuando haya inversiones en la ciudad de Rosario, para saber si esas inversiones, ese dinero que se invierte en la ciudad proviene del delito, de cualquier tipo de delito. No estamos hablando solo de la narcocriminalidad, pero es una herramienta que va a tener ahora el intendente Pablo Hapkin para luchar contra el narcodelito en la ciudad de Rosario, contra la inseguridad, y contra otros delitos, por supuesto, el dinero negro que llega desde otros sectores. Lo que planteaban en esas discusiones, en esa polémica, era si el intendente va a tener la decisión política de llevarlo a cabo. Y recordaban también la ordenanza, una ordenanza muy similar, sin la creación de una agencia, de un organismo, contra el lavado de dinero, sino con un sistema para investigar si las inversiones que llegaban a Rosario tenían que ver con el delito. Bueno, esa ordenanza se creó en el año 2014, se tardó más de dos años en implementar, nunca dio resultados, porque finalmente se basó prácticamente en un trámite administrativo que tenía que ver con la declaración jurada de los bienes que mantenía esa persona, que tenía esa persona que estaba invirtiendo, y esto se crea en el año 2014 a raíz de la polémica que generó Esperanto y su habilitación. Bueno, hoy hay una ordenanza nueva que tiene que ver con la lucha contra el lavado de activos, especialmente con la mirada puesta en el narcocrimen, y a partir de ahora, bueno, queda todo en manos del Ejecutivo para saber cuándo empiece a implementarse. También otra de las cosas que se planteaban era si hay profesionales formados dentro de la municipalidad, si hay empleados municipales formados para llevar a cabo este trabajo o si se van a tener que formar. Todo esto se discutió hoy durante más de tres horas, pero se aprobó por unanimidad y vamos a compartir ahora el momento en el que se votaba. Entonces queda aprobado por unanimidad los artículos de 1 al 9, 18 al 20 y el 23. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a votar. Bueno, esta agencia va a tener un sistema de alertas cuando vea alguna incongruencia en las personas que quieren invertir en la ciudad de Rosario antes de habilitarse cualquier tipo de inversión, y va a tener también un trabajo, unos datos cruzados con la nación y también la provincia para saber de dónde proviene ese dinero. Se votó por unanimidad y reitero, es la primera agencia municipal del país para luchar contra el lavado de activos. Y vamos a ver una buena noticia porque ha nacido, ella que ven en pantalla, es Inés, Inés Barassi, la hija de Darío Barassi. El conductor de Cien Argentinos dice que tuvimos la posibilidad de hace poquito visitarnos y nos contaba un poco sobre la paternidad y los cambios en su vida. Dijo, Inés llegó cuando quiso llegar, rompió los esquemas, hizo un tierno mensaje a través de sus redes sociales, dándole la bienvenida, por supuesto, a la pequeña. La pequeña le estaba adelantando un montón de programas para que justamente ustedes puedan seguir viéndolo en la pantalla, pero a la vez disfrutar de la paternidad. No sabemos cómo hace para dividirse los tiempos, trabaja muchas horas en el canal y ha compartido entonces este momento de nacimiento. En su momento lo hizo también en redes, contando que iba a ser papá por segunda vez. Bueno, y allí está la pequeña y la hermana mayor, que fue a conocer a la pequeña Inés Barassi, que estamos conociendo en Telenoche. Ahora lo que vamos a conocer, claro, le vamos a poner rock a la noche, porque uno de los que llega a la ciudad en el marco de esta gira que está haciendo cumplió 60 años y esos 60 años los celebra en el Luna Park con una serie de conciertos con distintos artistas. El propio Cito estuvo acompañándolo y otros tantos más, por supuesto.